Quiero invitarte a mi nuevo challenge antiinflamatorio de seis días para que luzcas y te sientas en tu mejor forma este verano. Prepárate para embarcar en un challenge donde vamos a estar consumiendo los alimentos más densos en micronutrientes. Son tan densos de antioxidantes que reducen la inflamación en tu cuerpo. Comienzas a restablecer la salud de tus órganos, agilizas el proceso de desintoxicación y darte ese empuje necesario para comenzar una vida dentro de la salud integral. Este challenge incluye la guía alimentaria día a día con todas las recetas, lista de compra, charla educativa y dos llamadas en vivo por Zoom con esta servidora durante el challenge para poder responder a tus preguntas y brindarte estrategias para manejar los obstáculos más comunes y recibir apoyo. Va a ser un proceso rejuvenecedor para todos tus sistemas. Espero que aproveches esta gran oportunidad de unirte a un challenge que va a transformar tu salud y lograr ser tu mejor versión física, mental y emocional. No puedo esperar a comenzar contigo este challenge antiinflamatorio. Nos vemos pronto y los detalles en la descripción. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!